Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortiga no soporta la valentía de Monseñor Rolando Álvarez y por eso quiere deshacerse de un gran líder espiritual, asegura el sociólogo costarricense Federico Tinoco. Para el experto en sociología, Monseñor Álvarez no es un cristiano mediocre ni un católico paños tibios, mucho menos un servil de un pobre de espíritu como lo es Daniel Ortega. Es por ello que Ortega necesita deshacerse de un gran líder espiritual porque no soporta que exista un mártir del pueblo nicaragüense, pues Monseñor está en el corazón de todos los cristianos nicaragüenses y Daniel Ortega sabe que él está muerto para los nicaragüenses y tiene un gran temor a ese líder, enfatizó. En tanto, el obispo Álvarez está presente en las oraciones de miles de católicos para que lo proteja Dios, Jesucristo y la Virgen Inmaculada, a quienes jamás podrán vencer Daniel Ortega ni Rosario Murillo, dijo Federico Tinoco en su conclusión. Monseñor Rolando Álvarez no es un cristiano mediocre, no es un católico paños tibios, no es un servil de un pobre de espíritu, de un pobre que está muerto, que se llama presidente Daniel Ortega, dictador Daniel Ortega, y lo sabemos bien porque en la Sagrada Escritura en Apocalipsis 3.16 dice textualmente, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomito de mi boca. Entonces, él necesita deshacerse de un gran líder espiritual porque no soporta, no soporta que exista un mártir del pueblo nicaragüense. Tildan de Blandengue al cardenal Leopoldo Brenes, tras declarar que la escarcelación de Monseñor Rolando Álvarez para negociar su salida del país es pura especulación. Las recientes declaraciones del cardenal Brenes sobre la liberación del obispo Álvarez han generado diversas reacciones. El mayor en retiro, Roberto Sancán, calificó de Blandengues las palabras del arzobispo de Managua y considera que la actitud del cardenal frente al régimen siempre ha sido suave y tímida, aún pasando por alto lo que el Vaticano ha dicho respecto a la situación de cárcel de Monseñor Álvarez y ha alzado la voz a su favor. Daniel Ortega pide apoyo a países no alineados para cobrar antigua indemnización a Estados Unidos. El canciller orteguista Denis Moncada pidió este miércoles al movimiento de países no alineados apoyo sobre una antigua indemnización superior a los 17 mil millones de dólares que Daniel Ortega reclama a Estados Unidos por los daños causados al financiar la guerra interna en el país en la década de 1980. El reclamo de la indemnización ordenada el 27 de junio de 1986 en una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero Daniel Ortega ha vuelto a insistir en cobrar la millonaria cantidad. El régimen de Daniel Ortega hizo cambios diplomáticos en Honduras y La Haya. Cancelado quedó hoy el nombramiento de Siddhartha Francisco Marín como embajador nicaragüense anti-Honduras, informó el diario oficial La Gaceta. Asimismo, se conoció el nombramiento de Casandra Estefanía Gómez como segundo cónsul de la República de Nicaragua en La Haya, Reino de los Países Bajos. La medida ocurrió tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país, según el acuerdo presidencial que estableció el cese de las funciones consulares de Arguello Gómez y otros funcionarios diplomáticos como Gómez Pineda. El pugilista nicaragüense Kevin Hernández finalmente se rindió a la muerte tras ser noqueado en su debut. Los sueños de ser un boxeador profesional fueron truncados para Kevin Hernández de 23 años, tras perder la vida la madrugada de este jueves en el municipio del Pumaladalia, luego de ser dado de alta la semana pasada en el hospital en Infonseca. La triste noticia fue confirmada por la Federación Nicaragüense de Boxeo y familiares de la víctima desde Matagalpa. La vida de Kevin cambió el 26 de marzo cuando subió al ring de Managua para debutar en una velada cuando fue noqueado por su rival en el segundo round. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.